Te lo juro no he dormido ya, ni las luces tengo que apagar No es lo mismo sin tu cabeza en mi, se que duele pero debo seguir Como si nada hubiera pasado, un sentimiento que se fue apagando No sabía que ya había acabado y es verdad yo te quiero a mi lado Quemas las fotos, tuve que dejarlo yo y no estoy bien Pues alguien está en otra piel Te escuché que eres feliz sin mi, espero que sí Me mata un poco, pero está bien, pues moriré por ti Aún así muero por ti Espero tarde lo que necesitas, espero que te sientas más completa Solo quería que tú lo supieras, pues sabes que te lo digo en serio No lo sé Yo alejaba todo ¿Dónde te puedo ver? En mis sueños es Quiemas las fotos, tuve que dejarlo yo y no estoy bien Pues alguien está en otra piel Pues alguien está en otra piel En otra piel Aún así muero por ti 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 Se te To me acercito